Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a la cocina de Pili Barra, a Chismeando y Cocinando Con. Y esta vez, vean por favor a quién tengo, a Natalia. Natalia Esperón, ¿cómo estás? Qué gusto que estés otra vez en mi cocina. Pili, pues bien emocionada. Estaba haciendo cuentas hace justamente un año, casi, casi, fue cuando vine a verte. Cuando hicimos el live en Instagram. Sí, cuando hicimos el ceviche. Que a la gente le encantó cómo le gustó a la gente ese live. Es que es delicioso el ceviche. Y ahora que Pili me invitó y me dijo, Natalia, de que tienes ganas de cocinar, yo le dije, está delicia. Diles, por favor, ¿qué vamos a hacer? Es un short rib en unos brioches, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer unos brioche rolls de short rib. Ahorita que está tan de moda el short rib, ¿qué es el short rib? El short rib son las costillas de la res, pero son las costillas cortas, por eso el nombre de short ribs. Y de verdad es una carnita tan deliciosa porque yo siento que se desbarata. Se desbarata. O sea, a la hora que tú la estás partiendo se va desbaratando y en la boca es un sabor tan delicioso. Es una delicia. Es una delicia. Y obviamente creo que la salsa que vas a preparar, por lo que estoy viendo que tiene aquí Pili, va a estar buenísima. Va a estar buenísima, es medio dulcecita, van a ver qué rica. El short rib, les cuento, aparte de que es la costilla de la vaca, bueno, de la res, la tenemos que pedir sin hueso. Aquí ya las pedí sin hueso. Y hay dos formas de cocinarla, puede ser en olla express o en este caso que vamos a usar la instant pot. Porque yo sé que mucha gente la usa, está de moda y mucha gente le da miedo usarla. Si no la tienen, no se preocupen, lo pueden hacer en olla express, normal, sin problema, los mismos tiempos. Todo exactamente igual que vamos a hacer ahorita. Ok, sí, porque esta yo no la tengo, yo la quiero conocer, me parece bien interesante. Lo que yo tengo es olla express, entonces para saber cuánto tiempo. Lo que tiene bueno esta, es que puedes cocinar, puedes hacer a presión, puedes hacer en sauce bis, que es a cocción lenta, pero cuando lo empacas al vacío. Ah, no sabía que lo puedo meter. Entonces puedes cocinar así, puedes hacer cocción lenta, normal, puedes hacer cocción rápida, como vamos a hacer ahorita, como si fuera olla express. Tienes varias funciones que puedes hacer, puedes hacer desde arroz, seis, dos, tres. Entonces, sí, está muy fácil de usar. Ahorita no se fijas toda esta tapita, porque yo no sé ustedes, pero a mí esto de la válvula y demás, y que me exploten los frijoles, me da pavor. Ah, esta no explota, esta no se preocupen, que no explota. Ah, esto está para mí. Entonces vamos a empezar. ¿Qué te parece, Nat? Si antes de empezar, por favor, vienes muy guapo, muy guapa te vas a manchar. Por favor, quiero que vean esta. Uniformes Garman te manda este delantal. De verdad. Que ve que padre está, te ayudo a ponerlo, porque va cruzado por atrás. Por favor, Pili, voy a poner mi micro por acá. ¿Uniformes qué? Uniformes Garman. Garman, muchas gracias, porque está divino. Aparte dice mi nombre. La cocina de Pili, vente con mi cucharita. Gracias, Uniformes Garman, por siempre tenernos bien consentidas y bien guapas. Exactamente, muy guapas. Hay que estar bien uniformadas en la cocina. Y además, de blanco, Nat, te nos ibas a manchar mucho, ¿eh? Ya estoy lista. ¿Lista? Pues vamos a empezar. Para empezar, ¿qué te parece? ¿Tienes sed? Sí, ya vi que tienes aquí unas botellitas que se ve que están muy deliciosas, Pili. Así voy a venir a cocinar más seguido. Por supuesto, aquí aparte de venir a cocinar y a chismear, venimos a pasarla bien. Vamos a tomarnos, ¿qué te parece un cóctel de mezcal? ¿Qué? De gusano rojo, que gusano rojo también es otro de los que nos tiene súper consentidos. Ay, gusano rojo. Esta botella te la mandaron a ti para que te la lleves a tu casa, por supuesto que sí. Gusano rojo, muchas gracias y ahorita lo vamos a probar. ¿Sabes qué? Me voy a desinhibir. Por favor, desinhibete. Para cocinar delicioso. Y vamos a hacer un cóctel con jamaica y limón, ¿qué te parece? Buenísimo. Pues vamos a empezar a hacerlo. Va, Pili. Listo, pues ahora sí te voy a hacer tu cóctel de mezcal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mezcal con jamaica. Vamos a necesitar concentrado de jamaica, que lo pueden hacer ustedes hirviendo jamaica con un poquito de azúcar, monk fruit, lo que usen, o comprar el que ya viene de bote para hacer agua de jamaica. Necesitamos miguelito de agua, miguelito de polvo o el tajín o el chile que ustedes quieran, limones, tehuacán y azúcar, jarabe de agave, monk fruit, lo que quieran. ¡Ah, qué rico! Entonces, tengo esta cosa, las grabaciones pasadas les he estado enseñando a hacer los cócteles con una shakera, ahora lo voy a hacer al revés. Voy a mezclar aquí el mezcal gusano rojo con la jamaica y el limón. Buenísimo. El azúcar también y después lo voy a mezclar ya en el vaso con el tehuacán. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner aquí, ponle todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Le vamos a poner... ¿Cuánto le voy a poner? Somos dos. ¿Esto para qué? Son las medidas. ¿Este es para uno? Este, ajá, este... ¿Este es para dos? Le vas a poner dos. ¿Qué tan fuerte te gusta? Tengo que manejar. Entonces, pues le vamos a poner dos de estos, sí. Ok, perfectamente. Entonces, te pongo ahí. Sí, vamos a poner este mezcal gusano rojo. Ponle dos, uno pa' ti y otro pa' mí. Otro pa' ti. Oigan, gusano rojo, de verdad, gracias por siempre consentirnos tanto y quitarnos estos calorones que luego pasamos aquí en la cocina en lo que vamos cocinando. ¡Qué rico! De verdad que qué gran calidad tienen de producto. Le vamos a poner un limón. ¿Un limoncito entero o la mitad? No, le vamos a poner uno entero porque es para ti y para mí. ¡Qué rico! Y ahorita le vamos a poner el endulzante. Y le vamos a poner, exactamente, vamos a ponerle dos cucharadas de monk fruit. ¿Qué les digo? Pueden usar el endulzante que quieran. ¿La cantidad que quieran o cuánto nos recomiendan? Pues dependiendo, yo le voy a poner, yo siempre calculo una medida de la que viene aquí por vaso, pero si te gusta más dulce le pones más. Lo vas a cerrar, Nat, y lo vas a mover así, sin moverlo demasiado porque luego nos explotan. Como nos ha pasado en grabaciones pasadas. Mira, mira qué bien. Los vasos, los vamos a escarchar, Nat. Con el miguelito. Con el miguelito de agua. Y luego le voy a poner el de polvo. A ver, te voy a escarchar. Ahí está. Y así haces el otro. Vean qué delicia, muy mexicano nuestro vaso además. Yo sí le voy a poner mucho chilito. ¿Sabes qué me gusta cuando lo estás tomando y sientes ahí el chilito? No, pero sí, 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 sí te entendimos. Sí me entendieron, ¿verdad? Sin albur, sí te entendimos. Cuando haces así, es delicioso. Ya se lo voy poniendo. Ajá, ponle un poquito a cada vaso, dale otro, exacto. A mí me gusta con mucho hielo. Que quiero poner mitad, 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 mitad. ¡Listo! Listo, y ahora sí le vamos a poner el agua mineral. Vamos a ponerles una rodaja de limón. ¿De adornitos? Sí. ¡Ay, qué bonito, Pili! Vamos a sacar. Mira, también lo voy a probar así como si fuera. Y gracias, gusano rojo, por haber hecho este cóctel, algo tan delicioso. Vamos a disfrutarla, Pili, yo. Vamos a disfrutar y vamos a darle un trago. Salud, Pili, gracias por la invitación. No, gracias por venir a cocinar conmigo. Saluda a todos los que están en casa. Uy, creo que ha sido mi favorito de todos los que hemos hecho. Mira, hemos hecho muy ricos, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué le podemos poner aquí que también queda muy rico? Unas hojitas de hierbabuena. Podría quedar buenísimo de menta. Tiene un sabor muy rico. Muchas gracias, gusano rojo. Gusano rojo, qué rico. Pues después de esta delicia de mezcal que hicimos, ¿qué te parece si ahora sí nos ponemos manos a la obra? Me encanta la idea, Pili. Lo vas a hacer todo tú, te digo. Te voy a ir ayudando. Madre mía. Pero vas a ir tú haciendo todo, Minato. Ok. Si no tienen Instant Pot, como les decía, no se preocupen, olla express normal y listo. Realmente lo que vamos a hacer es vamos a saltear aquí, que lo puedes saltear en olla normal, digo, en olla express también normal. Y vamos a usar High Pressure, que es olla de presión alta, que es lo que te da la olla express. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para las que no lo saben usar, la acabo de conectar y ya se prendió. La vamos a abrir para que empiece a jalar y ahorita vamos a saltear. Entonces, si te fijas, Nat, aquí está el botón de saltear. El tiempo nos da igual. Ok. Cuando acabe lo vamos a poner, le vuelvo a dar para que empiece y ahorita que empiece a calentar. Voy a poner el aceitito. Exactamente. ¿Aceite de qué? Este es aceite de oliva. Mmm, ese es rico. Acuérdense que el aceite de oliva normal es el que se calienta y el aceite de oliva extra virgen es para comer en frío. Para ensaladas, aderezos, exactamente. Entonces, le vas a poner. ¿Cómo cuánto le pongo? Ponle bastantito como para saltear. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Te voy a poner aquí la carne Nat y la vas a salpimentar. Ya te ayudo a ponerle la de esta y le vuelves dando la vuelta, perfecto. Como si fuera empanizadita. Exactamente, sí, porque si no le estás poniendo de más y se nos va a salar, yo creo que ya no le pongas más Nat. Y yo ya tengo aquí también, para que ustedes tengan listo, dos cebollas. Ya están fileteadas las cebollas. Están partidas como quieras, da igual porque luego vamos a licuar todo, entonces lo puedes partir groseramente que no pasa nada. Dos cebollas, tres zanahorias y dos tallos de apio. Ya tengo aquí todo, lo tenemos que tener ya listo antes de empezar. Y esto ya se está calentando. Esto ya se está calentando. Los ingredientes se los vamos a poner aquí ahorita, todas las cantidades, para que no haya problema de que no vi, se me fue. Todos van a aparecer aquí ahorita. Perfecto. Entonces vamos a esperar a que se caliente y vamos a sellar. Lo vas a poner y le vamos a dar una sellada. Mira, con estos tres ahí voy, ¿no? Vamos a poner todo. Toda la carne al asador. Toda la carne al asador. Una buena sellada. Y esta salsa va a ser una salsa un poco dulce. Como un pelín agridulce, haz de cuenta. Y ya luego le puedo poner el picante y lo dulce con el picante. Vamos a hacer, de hecho, ahorita para acompañarlo, una mayonesa de sriracha. La sriracha pica rico. Pica rico, sí. Y si no les gusta la sriracha, pueden usar este... A ver, mi fili, ¿cómo va mi? Ay, chipotles. ¿Y qué va a llevar esta salsa? Va a llevar salsa de anguila, que es una salsa dulce. Si no tienen salsa de anguila, le pueden poner, si quieren, salsa teriyaki, sin problema. La teriyaki también me gusta porque es dulce. Exactamente. Va a llevar vino tinto. Que acuérdense que les dije que cuando hacen guisos tipo así, es bueno cocinar con un buen vino. Vamos a usar este vino Mayha, que es un vino mexicano. ¡Ah, qué padre! De Llano, Colorado, de la región de San Vicente, en Ensenada. Y está buenísimo porque es un tempranillo y es delicioso. Gracias Llano, Colorado, por siempre darnos los mejores vinos y a cada día ayudarnos a cocinar mejor, cocinando con sus vinos. Para acompañar la comida deliciosa, qué rico, Pili. Vas a llegar grasosita a tu... ¿Tienes evento o algo al rato? Nada, evento con los hijos. A ver a tu nieto, es que Natalia ya fue abuela y tiene un nieto precioso. José María, tu abuela está cocinando. Yo empecé con esto de la cocina para aprender a consentirme a mí. De repente mis hijos se iban los fines de semana con su papá y yo pues que me compraba comida rápida, la sopita instantánea. Hasta que dije, ¿por qué voy a andar comiendo feo? Totalmente. ¿Y por qué voy a andar engordando por no consentirme yo? Encontré a Pili. Y Pili tenían su escuela con su casina padrísima. Que aparte íbamos muchas señoras a todos. Bueno, sigues con tus clases, Pili. De hecho, voy a tomar la próxima semana una de arroces. Ya se los cocinaré y se los voy a presumir. Y aparte, yo creo que la convivencia más bonita, Pili, perdón, se hace a la cocina. Yo siempre lo he dicho. Las buenas chorchas, los buenos chisnes. Todo. Hasta cuando alguien está triste, no sé por qué, acabas consolándonos en la cocina. Todo. Llegando de bailar en las noches a la cocina. ¿Y sabes qué, Pili? A mí me daba mucha emoción cuando llegaba a mi casa con todos mis toppers. Ah, de lo que te llevabas en la clase. Ya está sellada. Mira, trata de, mira, esta que ya está lista, súbela. Y las que les queda un poquito, bájalas. Y le vamos a agregar ahora sí. Toda la verdurita. Toda la verdurita. Y ahora sí, a lo bruto, empiézalo a mover. No se preocupen por el short rib, la carne no se va a deshacer. Y al final, de todas formas, se va a deshebrar. Entonces, no se preocupen. Si no hay cebolla amarilla todo el año, pero si encontraran cebolla amarilla para hacer esta receta. Sería buenísimo. Es buenísimo. La cebolla amarilla, se hace la sopa de cebolla. La tradicional sopa de cebolla francesa, que es buenísima. Entonces, sube la carne para que quede ahora la verdura abajo. Perfecto. Y así va cayendo también el juguito de la carne. Y así va cayendo, así es. Perfecto. Oye, Nati, tu nieto, ¿qué? Cuéntanos. ¿Mi nieto va a cumplir dos meses? No, qué locura. ¿Sabes qué es lo que me da como mi emoción? Que de repente me dicen, ay, Natalia, se parece a ti. Ya casi mato al lucho. Ahorita que me enseñaste la foto, siento que tiene tus ojos, fíjate. Creo que sí, ¿verdad? Sí, tiene tus ojos. Cuando te dicen que el nieto se parece a ti, pues bueno, te sientes así. Abuela pavorreal. Estoy viviendo una etapa bien bonita. Te ves, te ves, te ves. Veo a mi hija siendo mamá y me llena de amor, me llena de ternura. Al papá de José María también, los veo que son una pareja muy bonita. Oye, pero qué abuela tan más guapa, tan más buena gente, tan más joven, tan todo, le fue a tocar a José María. José María, qué suertudo que te fue a tocar esta abuela. Sí, le tocó una familia bien bonita, la verdad, es un niño que ha sido una lucesota para nosotros, nos ha llegado a enseñar muchas cosas. Es que los niños siempre son felicidad. Bien bonito. Siempre, siempre, vamos a ver aquí, hay que estarle moviendo, Nat, para que se nos saltee bien toda la verdura. Ya estamos, Fili, ahora qué le vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí un cuarto de taza de puré de tomate. Déjame, préstame este para jalarle. Purecito de tomate. Puré de tomate. ¿Es el que yo compré, el que ya viene hecho? Ay, sí, me gustan. También podrían poner una o dos cucharadas de pasta de tomate, de la que viene como si fuera en pasta de dientes. Sí. También queda muy bien. Ya la usé el otro día para hacer una pasta que tú también tenías ahí en el recetario y sí fue éxito en mi caso. Qué bueno. Y ahorita en lo que se saltea, Nat, vamos a tener listo aquí la mostaza de yol, el vinagre balsámico, la soya y la salsa de anguila. Y ya viste qué bien se saltea, es como si estuvieras en el fuego. Cuando el juguito que soltó la cebolla y todo se empiece a consumir un poco, ahí vamos a desglasar con nuestro vino tinto. Es media taza de vino tinto, en este caso estamos usando mayja de llano colorado, que es con el mismo que vamos a maridar. Ok. Normalmente si vas a cocinar con vino, te recomiendan que marides con el mismo vino que estás cocinando. Si estás cocinando con un vino bueno, obviamente no si estás cocinando con alguno de tetrapaco o algo así, pues no, ¿no? Pero como siempre les digo, cuando haces guisos, es muy importante exactamente cocinar con un buen vino. Entonces vamos a dejar aquí a que se evapore todo el alcohol del vino y vamos a seguir con nuestra... ¿Cómo saber cuándo se evaporó el alcohol, Nat? Cuando ya no huele al alcohol. Exactamente. Muy bien, mira, si he aprendido Nat en mis clases, va evaporándose, de hecho vean. Mira, yo ya quiero mi mezcal. ¿Qué quieres? ¿Mi mezcal? Ya, ¿qué quieres? ¿Otro mezcal? Ahorita te lo hacemos, por supuesto que sí. Ya empieza a oler delicioso. Y este vino huele delicioso. Es que está muy bueno. Ahorita al final lo vamos a probar. Lo vamos a probar, sí. Porque vamos a maridar nuestros brioche rolls con esto y vas a ver, te va a encantar, estoy segura. Oye, pues ya está, mira, según yo ya no huele. A ver. Si te fijas ya huele como dulcecito. Ya huele dulce. Entonces aquí le vamos a poner el caldo de res. Fíjense. Puede ser un caldo de res que hagan ustedes o puede ser caldo de res ya hecho. Ya te lo compré. Tengo uno muy fácil que no se lleva tanto tiempo. Luego no lo pasa. Que luego voy a hacer una receta aquí en el canal de YouTube con un buen caldo de res para que la gente tenga sus caldos de res bien hechos. Entonces ahora sí le vamos a poner esto. Chío, si nos soplas, por favor. Este es el? Este es vinagre balsámico. Vinagre balsámico. Vamos a ponerle una y media de vinagre balsámico. Súper. Ahora le vamos a poner soya. Una de soya. Gracias. Una, ¿verdad, Chío? De salsa de anguila. La salsa de anguila la venden en cualquier súper donde están todos los productos asiáticos. Ahí lo vamos a comprar. Y también dulce, ¿verdad? Dos. Vamos a ponerle. Para que quede así dulce rico. Y la mostaza de Dijon. Dos cucharadas también, pero espérense. Mezclando, cambiando los nombres. Te dije de Dijon. Es igual de Dijon o de Dijon, ¿eh? Está bien dicho, según yo, está bien dicho de las dos formas. Todo eso velo mezclando, Nat. Una y dos. Si te fijas, ya le pusimos cosas que tienen bastante sodio. La soya tiene sodio, la crema de anguila también. Entonces. Mucha sal. Y yo le puse. Exactamente. Y tú le pusiste bastante. Entonces, ahorita le voy a poner las finas hierbas y después vamos a probar. Si lo sentimos bien de sal, así lo dejamos y ya lo cerramos. Y si no, le agregamos un poquito más así de tomillo. Ahí está. Lo ponemos. Y unas hojitas. ¿De albahaca? De romero. Ah, de romero. Hablando de, acabo de sacar mi nuevo recetario, el 4 recetario, y lo enfoqué en las especias. Entonces, si nosotros lo abrimos, aquí empiezo con las especias y te, espérate aquí, y te pongo toda la descripción. Para cajafrana, anís, canela. Está increíble. Y te pongo beneficios, con qué usarlos, porque no sé si sepan, pero la mayoría de las especias tienen beneficios para la salud. Totalmente. Son curativos, te ayudan muchas veces para gripas, para problemas estomacales. Bueno, verdad, en circulación y demás. Hasta circulación, este, muchos son diuréticos, entonces, cómprenlo, ya está en la venta, me pueden escribir a mí, o métanse a mi página, www.lacocinadepili.com.mx, y ahí también lo van a encontrar. Porque aparte, ¿qué levantó? Le dan a la comida las especias, ¿verdad? No, no, es delicioso, es delicioso cocinar con especias. Vamos a probar de sal, digo, ahorita no va a estar bueno, porque se tiene que cocer todo, pero nada más vamos a ver la sal. Ya está buenísimo. Y no ha soltado la carne, ni el sabor, ni... Está muy rico. Lo vamos a cerrar, Nat. Vamos a cerrar. Espérate, aquí, primero lo tengo que cerrar, espérenme. A cocinar a presión. A presión, exactamente, entonces, espérenme. Y aquí vamos a ir... Cocinar a presión. A cocinar a presión, pero espérate, vamos a poner cancelar, no estaba poniendo cancelar. Porque estábamos en saltear. Estábamos en saltear, ahora vamos a poner cocinar a presión, y aquí dice high, y aquí está low, nosotros le vamos a poner en high. 45 minutos, y así lo vamos a dejar, ahorita que agarre la, que empiece a agarrar la presión, va a empezar a salir un poquito de vapor por aquí. Y también aquí le tenemos que hacer el movimiento como cuando haces con la olla express, de que ahí le ponemos la tapita, ¿verdad? Aquí ya está, esto es la presión, y por aquí, cuando le saquemos la presión, por aquí va a salir el humo. Ah, miren, sí está sencillo. Entonces, ahí está, y ahorita... Y aquí dice... Ya está on, ahorita que empiece, ahorita que agarre ya la presión, va a empezar a poner los 45 minutos otra vez, y va a ir contando para abajo. Esto está de pelo. Y te olvidas, porque en cuanto está lista empieza a pitar, pi, 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 y te avisa que ya está lista. Ya está, esteriliza. Todo, hace de todo. Pues vamos a esperar 45 minutos, y ahorita regresamos. Nat, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestra salsita, ¿no? Nuestra salsa, nuestra mayonesa con sriracha. Pueden hacer ustedes la mayonesa, si quieren, desde cero, o ya usar alguna comercial. Ya me la compro, pi, yo creo que sí. No se compliquen la vida. ¿Para qué vamos a usar esto? Porque con esto vamos a decorar un poco al final los brioche rolls. Ah, qué rico. Y pueden usar también cebollín, o perejil fresco, o perejil seco. O sea, me lo puedo picar y le puedo poner aquí. Exacto, lo vamos a usar para espolvorear un poquito arriba. Entonces, yo ya tengo la mayonesa aquí. ¿Y esta salsa sriracha sí es picosa? Esta salsa sriracha sí es picosa. Entonces, al gusto, como ustedes quieran. Mira, voy a poner la cuchara, esta es cucharadita. Entonces, mira, la ponemos así y vamos a ponerle una cucharada primero. Y si ya nos queda bien así, así la dejamos. Y si no, le ponemos otra cucharada. ¿Te parece? Me parece, mira, sí, así huele a picante. Le vamos a poner también, Nat, unas gotitas de limón. Se agarró color bien bonito. Sí, agarró color bonito. Yo también un poquito de sal. Un poquito de sal, no mucha, pero sí un poquito. ¿Ya? Pica rico, mía, ve. ¿De limón y todo bien? El limón me gustó, como sabe. Vamos a poner un poquito más de limón. Listo. La vas a poner en una de estas mamilitas, porque lo que yo quiero es ya que esté formado el riocho, lo voy a decorar así. Oye, Nat, pues cuéntame, ¿cuál es tu próximo? Acabas de terminar novela, ¿verdad? Acabo de terminar Tierra de Esperanza y ahorita se está pasando en Univisión, que gracias a Dios le está yendo súper bien. ¿Sabes qué es lo padre de las novelas? Que las pasan aquí en la Ciudad de México y después se van al mundo. Se van internacionalmente. Entonces sí es una proyección muy padre, que todo el mundo puede ver tu trabajo. Y, pues bueno, este año fui bien bendecida con trabajo. Con mi nieto. Con, bueno, con salud, con mis hijos. Entonces esperemos que para el próximo año también igual la racha siga bonita, siga con este contrabajo y que caiga otro proyecto igual de bonito que este. Ya verás que sí, porque a la gente bonita le caen cosas bonitas y tú eres tan bonita que te tiene que caer todo lo bueno que te mereces. Ya casi va a estar esto. Yo quiero seguir chismeando contigo, ya casi va a estar. Pero, ¿qué te parece si vamos preparando el brioche en lo que acaba de estar nuestra olla? Que igual puedo usar el panecito este de las hamburguesas. Puedes hacer una hamburguesa de short rib. De hecho, al principio iba a ser hamburguesa de short rib, pero como también están de moda ahorita los brioche rolls, te dije, no, vamos a hacer un brioche roll. Conozcamos todos los tipos de panes. Exactamente. Entonces vean, aquí tengo ya el brioche. Pueden usar cualquier brioche que compren donde quieran. Lo hacerlo ustedes. Yo en mi plataforma de clases grabadas, tengo una clase de brioche rolls, que hacemos tres brioche rolls diferentes. Uno de langosta, este de short rib, y hicimos otro, no me acuerdo, son tres que hicimos. Hicimos el pan. Lo padre de ese video, de esa clase, es que hicimos el pan desde cero. ¿Y es fácil? Es muy fácil. Es muy fácil. A veces nos complicamos y resulta que es la cosa más sencilla. Es muy fácil. Entonces voy a abrir aquí. ¡Mmm, qué rico! Y esto lo vamos a abrir a la mitad. Te voy a abrir uno, pero no hasta abajo. Lo vamos a abrir así, justo a la mitad, pero no hasta abajo. Pero no la vas en dos partes, sino para que quede ahí y ahí lo puedas meter todo el short rib. ¡Mmm, qué rico! Entonces así lo vamos a poner y abre los otros. Y mientras tanto yo tengo mantequilla aquí y la voy a meter a derretir unos minutitos al micro para embarrar el brioche roll, ponerle más mantequilla todavía y que quede más rico. ¡Qué rico! Es que la mantequilla le da un sabor delicioso. Entonces en lo que tú acabas eso, voy a meter esto al micro. Y vamos a tener listo también un sartén porque ahí los vamos a tostar. Los puedes tostar en sartén o los puedes tostar en el horno. Oye, y ya que estamos chismeando, Nat, dime, por favor, te voy a sacar todas las verdades. ¿Con quién del medio del espectáculo ha salido? ¿Te ha gustado? ¿Han sido novios? Yo voy a echar una papa tantito con esto porque este es un tema muy importante que les tengo que confesar. ¡Pues con nadie! ¡Ay, no! Alguien te tuvo que haber invitado a cenar, a salir. ¿Saben qué fue el problema? Que me casé bien joven. Sí, te casaste chiquita. Y cuando era así como lo más guau, pues estaba casada. Además, te voy a decir algo. ¡Ándale, anímate! No sé si voy a decir mal o no, pero cuando tú te divorcias, ¿no les imponía un poco de quién te habías divorciado? Sí, como que pasaba esta tontería que se comparaban. Y digo ahorita tontería porque finalmente es algo que hacen todos los humanos, andarse comparando, ¿no? Entonces, como que decían, no, hombre, o sea, imagínate todo lo que tenía Natalia, lo que estaba acostumbrada. No, 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 mejor paso. O, no, hombre, tiene tres hijos chiquitos. Se la perdieron, compadre. Pues sí, se perdió en un mujerón. Se la perdieron. Vamos a ir embarrando por aquí, por todos lados. Embárale. Vamos a ver una buena embarradita. Una buena embarrada. Yo ya puse a calentar un sartén, que ahí lo vamos a poner. Oye, y lo más cómico, lo más divertido que te haya pasado grabando novela, o algún fan que te haya acosado, o no sé, algo simpático que te haya pasado en la vida. Pues una vez me pasó, que ahorita les estaba comentando, que a veces se nos olvida. ¿Ven que tenemos aquí un micro? Ahí está el micro. Pues una vez, pues se te olvida que traes el micro, estás grabando, y pues te pones a platicar. Y esa vez yo me acuerdo, yo estaba con Víctor Noriega, estábamos, creo que en Veracruz grabando. Y ya era como las, casi la una de la mañana. Y esa vez nuestro director, que era un director muy lindo, muy buena persona, pero pues no era muy creativo. Y yo me acuerdo que le digo a Víctor, no manches, o sea, ve la hora que es, si a este cabrón se le ocurre ponerse creativo a esta hora, es en serio, y después de un día de grabación, pero ya, ya estábamos exhaustos todos, Pili, ya estábamos muy cansados. Y se me olvidó por completo que traía el micro abierto, se me olvidó. Pero era ya de cansancio, o sea, no era mala onda, pero yo así, no, pues serio, Víctor, sí, qué onda. Y de repente llega el director, a decirnos que qué problema había que se pusiera creativo. ¿Y qué le dijiste? No, pues dije, ups, sí. Vamos a acabarnos de llápar. Sí, ya aprendí perfectamente bien, que cuando uno trae el micro, ni al baño, Pili. Ni al baño, exactamente, porque ni uno en paz te puedes echar. Ahí te vas al baño tranquilo con tu micro, y pobrecitos, la orquesta que les das. ¿Y no te querías morir? Sí, es una pena mucho. Sí, sí, dije que irrespetuosa fui. Anónimo, fue una de malas. Pero era el cansancio que tenía. No, y situaciones cómicas siempre hay. Aparte, luego un ritmo de trabajo tan, tan pesado, que no te quieres equivocar y ya te equivocas. Te voy a pasar para canar, perdón. Yo ya tengo aquí, si se fijan, tengo calentando nuestro sartén. Un sartén, exactamente. Entonces voy a pasar aquí. O también nos pasó otro, que empezamos a hablar como este, así como si fuéramos de cara, ya. Y nos dice el director, dejen de hablar así, que en la escena no se les va a quitar, no estén bromeando. O sea, de verdad, no estén jugando con los acentos, porque sí se pegan. 5, 4, 3, 2, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás? O sea, nos quitaban ya el acento. Dijimos, no, qué brutos. Pues sí lo disfrutaba un montón. La verdad, sí era bonito grabar cuatro meses. Sí, hacías familia con la gente. Claro. Hacías familia. Ahorita es poquito, ahorita es otro ritmo. Es otra manera de grabar, que también está muy bien. No sé si oyeron, porque estábamos escuchando a Natalia, pero ya pitó nuestra olla de presión. Ya está lista. Si quieres, yo te cuido el pan. No, ya está, nada más que esté doradito. Miren, vean qué bonito quedó. Sí, se dora, la verdad es que la mantequilla hace que se doren preciosos. Cuéntame, ¿qué tal los besos? No es incómodo estar besuqueando ahí a alguien que... Que no conoces. Bueno, sí la vas conociendo, pero sí, sí da penita. Aparte... Oye, y sin decirme nombres, porque no vamos a ventanear. ¿Te tocó a alguien que le oliera mal la boca? No, jamás. Qué bueno, qué pasa. Siempre me tocaron nombres muy cuidadosos, muy... Pulcros de lavarse el diente, de estar... Y a ti no te daba ansia luego de casi, casi hablar así, ¿o no? Claro, cuando tienes que hablar de la gana así de cerquitititita, pues sí te da pena. Qué nervios, sí. Y te pasó alguna vez que algún beso dijeras, wow. No, caray. Ay, no. Creo yo que ya estoy en la época de que me empiecen a suceder esas cosas. Ya lo voy a sacar también, vean qué bonito quedó. Delicioso quedó, ve qué bonito. Lo vamos a sacar y ahora sí vente para acá, Nats, vamos a abrir nuestra olla de presión. Era súper cocinera, posolera. Pues ya tenemos aquí nuestros panes dorados deliciosos y si se fijan, aquí está en cuatro otra vez, Nats, no sé si lo ves. Cuando llegue a cinco es que ya podemos sacar la presión. ¿Y cómo voy a sacar la presión? Voy a coger siempre un trapo, lo voy a mover aquí y va a salir por aquí y ya cuando acabe de salir ya la podemos abrir. Hasta que diga cinco. Sí. Lo puedes hacer antes, lo que pasa es que es mejor esperarte hasta que diga cinco para que no te salga tanta presión. Ya llegó a cinco, entonces vean, aquí lo vamos ya a cancelar. Vente para acá, Nats, no te voy a quemar. Vamos, vamos para allá. Vamos a abrirle y vamos a sacar toda la presión. Siempre con un trapo porque como esto está caliente no te vaya a quemar la mano, Nats. Y obviamente ni abrirla con todavía esto. No sé si te da chance, a ver, suéltale. Creo que cuando todavía tiene vapor, no te, mira, si la giro no te da, no te da chance de abrirla. Pues mira, mientras acaba de salir el vapor, ¿qué te parece? Sí, para maridar esta delicia que nos vamos a tomar, digo, que nos vamos a comer. Nos tomamos este Mayha de Llano Colorado, que es un tempranillo, es mexicano, exactamente. ¿Qué es que sea un tempranillo, Pili? El tipo de uva. Que yo de vinos no le sé. Gracias Llano Colorado porque vamos a comer Natalia y yo delicioso. Es poco. ¿Te sirvo, Nat? Sí, Pili, por favor, muchas gracias. Ahí está. Me tiene muy consentida Pili. ¿Cómo no te voy a consentir, Nat, con lo que te quiero, por favor? Salud. Pili, salud. Gracias por estar conmigo, Nat. Hijo, a mí este vino me encanta. Está muy rico. De verdad que Llano Colorado, qué buen vino tienen aquí, de verdad que es una delicia. Ya no hay, vean, ya apretamos, ya salió. Y ahora sí, si giro, me va a dejar girarla. ¿Ya viste qué fácil? No, no, vean cómo se hace la carne. Ahorita la vamos a deshebrar así. Van a ver qué delicia. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a sacar la carne. Toda la carnita, Pili. Toda, toda, absolutamente toda. ¿Y con lo demás qué vamos a hacer? Voy a colarlo y vamos a dejar reducir un poco el caldo. Hasta se me hizo huele a la boca. Se desbarata así. Enseña, enseña qué fácil se desbarata, Nat. Mira, a ver aquí para que vean. Está muy caliente. Les voy a contar un talento que yo tenía cuando era chiquita. ¿Que tú tenías o que todos los talentos que tienes, por Dios? Mi mamá me hizo sentir alguien muy especial por ese talento. Me decía que yo sabía desmenuzar la pechuga de pollo. Muy bien. Que alcanzaba para un montón. Oye, es un talento, ¿eh? Está deliciosísimo. Yo sé que no me voy a estar comiendo la comida, pero un buen chef. Esto es la cocina casera del día a día, por Dios. Ya no tengo carne, si te fijas, se hizo mucho menos carne de la que metimos. Entonces, aquí Nat, vamos a colar. Lo bueno de la Instant Pot es que mira, sacas esto y así la lavas, sacas esto. Entonces, vamos a sacar esto y aquí. Mira, ahí quedó todavía más carnita. Sí, te vamos a sacar. Todo lo sacamos. No manchen cómo huele esto de delicioso. Ahí está. Muy, muy rico. Te voy a dar un cucharón para que aplastes la verdura que quedó ahí. Aplasta todo bien. Yo voy a sacar más carne que me quedó aquí. Y la aplasto para que le siga saliendo todo el juguito. Exactamente. Todo esto que queda aquí tiene mucho jugo y eso nos va a soltar, sobre todo la zanahoria, nos va a soltar un tipo de gelatina que nos va a ayudar a espesar nuestra salsa. Entonces, aplástalo todo. Lo pudieran licuar también si quieren. Y listo, aquí ya tenemos todo esto. Y vamos a poner esto. Vean todo el caldo que salió. Y aquí lo vamos a poner a fuego bajo. Nat, vamos a poner aquí otro sartén con un poquito de aceite de oliva, vean. No es mucho. Perfecto. Y ya que esté bien caliente, vamos a freír la carne otra vez. Pero espérate que esté bien caliente. Y esto se va a reducir. Esto lo vamos a dejar reducir. ¿Qué es? Que se especie un poquito más y se haga la mitad de caldo. No, ya ponla. ¿Ya? Sí. Dale una buena freída. Sí, señor. Eso es lo que quiero, vela desbaratando. Vela apretando y que se vaya desbaratando. Exactamente. Vean qué fácil se desbarata. Le voy a poner un poquito de la salsa y el resto que se siga. Pero vean, de verdad que ya está totalmente desmenuzada. ¿Le pondría un poquito? Yo le pondría. Sí, pero es un chile. ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí un poquito más de salsa. Vamos a dejar que reduzca un poquitín más esta salsa porque si lo ponemos con tanta salsa aquí nos va a aguardar el pan. Entonces vamos a dejar. Ya lo tenemos aquí, Nat. Déjamelo, voy a pasar para acá. Espesó bastante la salsa. Lo vamos a poner aquí y ahora sí, Nat, vamos a rellenar nuestro panecito. Nuestros panes. Ok, miren, ya llegó Lucho porque huele delicioso. Mira, Nat, Aruguela, debe haber dicho de qué. Generosa, generosa, Nat. Está generoso. Ponle, bueno, ahorita le pones un poquito más arriba pero sí, sí está generoso. Rellenito porque eso da como mucho gusto, ¿no? Cuando te encuentras y dices, mira, todavía hay más. Exacto. Ya se les hizo agua en la boca, ¿verdad? Mira qué bonito. Y ahora sí, con este te voy a enseñar la prueba de uno y tú haces los otros. Ok. Le vamos a poner. También el toque final es como. Le vamos a poner aquí así, mira. Perfecto. Bueno, es que no era mucho. Le vamos a poner un poquito de perejil picado de cebollín. No, pues es que está delicioso, así acompañarlo con vino, papitas, ahí está. Salud, porque vamos a comer delicioso. Gracias, Llano Colorado. Gracias, Llano Colorado. Gracias, gusano rojo. Y gracias, uniformes Garman, por supuesto que sí. Ay, guapo, sí, gracias. Llegó, no, hombre, todavía no nos vamos a despedir, tenemos que probar esta delicia, Nat. Listo, pues llegó la mejor parte, Nat, la probadera. Toma tu vino, aquí está el mío. Qué emoción. Y ahora sí, partimos uno, uno a la mitad o te comes uno entero. Pues uno, para cada quien. Eso, me parece muy bien. Y un poquito de papitas por acá. Un poquito de papas. Y ahora sí, Nat, buen provecho, eh. Miren, no sé, pero no va a despreciar absolutamente nada. Me manché. Acá está. Ahí está. ¿En el bigote? No. ¿En el bigote? Mira cómo está ya mucho más espesa. Y lo puedes chopear si quieres. Es que la carne está suave, deliciosa, sabe a todo lo que le pusimos a cocinar. Está bruto. Y ahora, marídalo con el vino. Después de que le des la mordida, bueno, ya que te lo hayas pasado, dale un trago al vino. Qué bien que escogí este vino, este tempranillo, porque de verdad que va perfecto. Nat, pues no tengo más que agradecerte. Gracias por ser como eres conmigo. Gracias por ser mi amiga. Tú sigue comiendo. Aquí estamos felices de tenerte. Invítame más, Pili. Gracias por haber venido conmigo. Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias, gracias, gracias. Si les gustó el video, por favor, no dejen de darle like y de suscribirse al canal. Pero espérate, que lo compartan. Está increíble. O sea, ahí en YouTube está la aplicación esta para compartir. Mamá, que vi una receta deliciosa y se la pueden mandar. Ahí le llega y ya ven todo el video y se va rendiendo. gracias Nat, eso es muy buen punto, fíjate, y nunca lo digo. Gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven, sobre todo gracias a ti Nat, gracias a Llano Colorado, a Gusano Rojo y a Uniformes Garman. Nos vemos la que sigue y sigamos comiendo Nat porque esto está buenísimo. Pero si me lo va a comer todo. Cuando me dijo, dije, entonces, le dije, oye Pili, está como de moda el short rib, ¿verdad? Y tú, sí, vamos a hacer un brioche y aprendí a decirlo porque yo estaba diciendo brioche, entonces le dije, enseñarme a decirlo así como muy francés. Brioche. Brioche, ¿verdad? Brioche roll. Y el short rib. Lo hace muy bien Nat. Brioche roll. No, sí, cuando fue la pandemia yo le hablaba a Angélica por WhatsApp, le decía, ¿cómo hago mis frijoles, señora? Le dije, no, mejor me los voy a hacer de olla. Dijo, va a tardar como ocho horas, señora, en hacerlos. Dije, ni modo, me los hago así en la olla. Sí, y que crees duros. Perdón que esté volteando pero es que deberían de ver el detrás de cámaras con rocío y pico aquí. Solo máximo, es que aparte pues nosotras nos perdemos. Piensen que se me van, se me van olvidando cosas y aquí va Chío con una, con una, con una hojita y me va enseñando, Chío, enséñalo cómo me vas escribiendo acá, Alexis. Enséñándolo, Chío. Me va poniendo ahí lo que se me va olvidando, entonces por eso de repente me quedo viendo así es porque estoy leyendo qué me pone Chío. Espérate, o sea, ya ni veo lo que dice ahí Chío. Cuando Pile me preguntó qué es lo que quieres cocinar, lo primerito que me fue fue a la carne. Le dije, tacos, salsas. Dice Natalia, no hay tanto tiempo para hacer tacos y tantas salsas. Sí, quería que diera una clase entera de tacos y salsas. Esa te la debo, esa te la debo. Es que la parte es buenísima su clase. Entonces, yo no sé ustedes pero yo soy fan de la carne, o sea, a mí me pone feliz comer carne. Yo soy carnívora también. Es que mucha gente le huye a la carne roja pero incluirla es bueno, ¿no, Pili? A mí me gusta. A mí me gusta. Es que yo no tengo problema. Yo como de todo, entonces a mí... Ya está empezando a salir el humito y es que les iba a contar una historia de cuando yo estaba chiquita iba a ir sexto de primaria más o menos y me acuerdo que llegaron por una compañera así de urgencia que se tenían que ir de emergencia porque a su mamá le había explotado la olla express. Es que es peligrosísimo. Te voy a decir algo, soy chef, y empecé a usar la olla express hace 10, 12 años porque una vez vi cómo le explotaba a mi abuela, gracias a Dios, no pasó nada, pero yo ver todos los frijoles embarrados en la pared y ver cómo explotó, le tenía un pavor pero tengo también que aceptar que reduce tiempo muchísimo, hace cosas deliciosas. Yo el pulpo lo cuesto en olla express y te olvidas de espantarlo, de... ¿Qué es espantarlo, Pili? Para que no te quede, para romperle las fibras al pulpo y que no te quede chicloso y duro hay que espantarlo. ¿Cómo se espanta? Pones a hervir agua y lo metes y lo sacas 3 veces y eso hace que te quede más blandito. Están de menos el término que estés espantando. Sí, así se llama espantar el pulpo y luego ya lo dejas coser y si lo haces en olla express lo pones tal cual y lo pones 7 minutos en la olla express y listo. ¿Sabes que nunca he probado el pulpo porque me da como, no sé? Pruébalo. Y dicen que es delicioso. Es delicioso. Y si he escuchado de no, está chicloso, no me gustó, está horroroso, entonces eso, no lo espantar. Agujetas de color de rosa que creo que ha sido tu novela más famosa si... A ver, Pili, Pili es española y te fuiste española. Bueno, no, yo soy mexicana. Eres mexicana, pero... Mi familia es española y mi esposo es español. Y se acuerdan todos de Agujetas, ¿verdad? Todos, todos. Por eso te quiero preguntar, cuando te vas, no sé, a Europa, a algún lugar o algo, te paran en la calle de Natalia, ¿eres tú? Sí, a veces sí. ¿Sabes qué? De Agujetas de color de rosa tengo ese recuerdo especial de España que fue un exitazo y aparte lo chistoso es que allá Agujetas son dolores musculares. Sí. Entonces le cambiaron el nombre. Allá le dicen listones, no, cordones. Cordones. Cordones, les llaman a las agujetas. Y en ese entonces el contacto que tenías tú con tu público era a través de cartas, no existían las redes sociales. Entonces yo me acuerdo que llegaba al foro uno de Televisa y eran así de cartas y de cartas y de cartas. Ay, qué buena onda. Recuerdos bien bonitos. Recuerdos bien bonitos. Y te echabas, leías todas, quiero suponer. Sí, sí, las leías. Sí, las leías. Pero no es tan fácil como ahora el contacto con las redes sociales que te escriben y enseguida contestas. Eso está buenísimo. Ahorita puedes contestar, ahorita puedes agradecer y aprovecho para agradecer a todos porque que te sigan, que quieran ver tu contenido ya se agradece. Se agradece muchísimo porque al final ellos son los que nos hacen alguien. O sea que... Que se tomen el tiempo de poner el comment, que se tomen el tiempo de buscarte, de seguirte, que aparte ustedes no saben cómo nos suman nosotros, ¿no? A ti... Y además te voy a decir algo, tienes una comunidad de gente súper bonita. La vez pasada que hicimos el... Gracias a todos los que siguen a Natalia porque la vez pasada que hicimos el live aquí, que hicimos los... Los ceviches deliciosos. Los ceviches. No sabes la cantidad de comentarios y de inbox y todo que me mandó tu gente y vi también que tienes mucha gente en Brasil, así que saludos a Brasil. Saludos a Brasil. Gracias, de verdad, por todos los comentarios bonitos que nos pusieron esa vez. Y los queremos compartir con recetas deliciosas y cocinar para ustedes para que aprendan y para que se consientan porque eso es el cocinar, consentirse. A ti, a tu familia, que se sientan y coman riquísimo. Así es. Oye, y dime, ¿cuál ha sido tu experiencia más padre que has tenido en este mundo? Pues ahorita en este mundo, Pili, la de ser abuela. O sea, sí lo escuchaba y sí me decían cuando se casó tal y que sí vas a ser abuela, pero ya, de ver ese desarrollo y ya después el parto y que sale y el bebé y ya lo veo. Y el nervio de cuando está naciendo el bebé y tú afuera esperando y todo. Que se le olvidó al yerno avisarnos. ¿Cómo crees? Estábamos afuera esperando y pues obviamente él también traía toda la emoción y todo este, pues de que ya nació. Entonces, mi consuegra dice, le voy a escribir porque qué raro que tú no nacen. Entonces ya nos escriben, no, ya nació y nosotros, pero ¿cómo? Parte de la emoción. Qué buena onda. Parte de lo bonito, pero sí, creo que ahorita la experiencia, ay, mis hijos, no se van a sentir, oigan, porque José, mi hijo sí se siente, me sellaron y me pelas. En cuanto hay un bebé, todos los demás pasamos a segundo plato. Te lo juro, yo llego a mi casa. ¿Dónde está Santiago? O sea, tú casi, casi que te hacen así. ¿Dónde está Santiago? Si ayer me la llevó Tali, me lo llevó y ella sí va a ir a hacer unas cosas. Le digo, ¿qué se te ocurra despertarlo? Yo también te hubiera matado. Pero mira, creo que ahorita estoy en un momento bien bonito. Se te ve. Retomando mis trabajos, trabajando, desarrollándome como mujer, como mamá, como abuela, con mis amigas, tomándome mis tiempos también para mí. Estoy bonito, Pili. Y gracias por invitarme a cocinar. De verdad es que me emociona mucho venir a verte. Me emociona verte tu canal. Le estaba enseñando a Pili las fotos de... Sí. Pili, eso es hace casi ocho años. Luego se las comparto, las fotos de hace ocho años. Y es bien bonito. Felicidades, Pili. No, gracias. Eres lo máximo, ¿sabes? ¡Pili, hermosa! Felicidades. Te quiero siempre. Yo también. Si me pones a decir con quién me gustaría... Sí, dinos, por favor. ¿Con quién saliste o quién te gustaba o quién era guapo? No, pues me gustaba. No, pero hablemos ya más así de presente para futuro. Ok. Si me invitara a salir... ¿Han visto la serie de Auslander? No, pero necesitamos mexicanos. Nat, no te desvíes de mi pregunta. Acá está. Pues es que mexicanos no... No, no hay. ¿No? O sea, ¿no saliste nunca con nadie de alguna novela o algo? Ni actor jamás. Pues qué aburrida. Yo que le quería sacar toda la información a Natalia. Que, pues sí me tiraban la onda y así le... ¿Quién? No, no puedes ir el nombre. ¿Natalia? Pues ahí lo quemo. Bueno, si tú nos estás viendo el que se le tiró la onda a Natalia y quieres decir fui yo, ponlo aquí abajo, por favor. O a lo mejor hubo... Espérate, esto está más bueno. A lo mejor hubo unos que hicieron el intento y yo andaba tan en la... Que ni cuenta me di. Entonces, si quieren retomar, si quieren este... Como volver a hacer ese acercamiento, pues ahí escríbanme o síganme o mándenme un DM ahora se dice, ¿verdad? Sí, sí. O si hay alguien por ahí que diga, mira, sí corta la cebolla a la Natalia. Te voy a invitar a salir. Está bien. Yo creo, Pili, las personas que fueron importantes en mi vida las conocí así sin planearlas. Entonces, si llega a haber un hombre en mi vida que quiera un hombre así, que le encante comer, que sea bonachón, que sea buena persona, un hombre de familia, que me diga, vamos a cocinar. O sea, sí me encantaría un hombre que quiera cocinar. No me gustaría estos de que no comas esto y no comas aquello. Sí me tocó de vez en cuando salí con alguien de, ¿te vas a comer eso? ¿Y vas a pedir postre? Y yo así, ¿sí? ¿Perdón? Y doble. Y doble. Y me va a acabar todo y hasta me como lo tuyo. Le escucho, ¿eh? Este, sí, creo que sí, un requisito principal que yo podría poner para poder, este, salir con alguien. es un hombre que sepa el buen comer, que sepa disfrutar. Sí, es que si te gusta comer es importante. Claro, Pili, porque sentarte a comer y que se pida una lechuga o que te esté contando lo que estás comiendo, es que el comer, de verdad, yo les insisto, es un gozo. Yo digo que es uno de los placeres de la vida. Y luego la sobremesa, ¿a poco no es lo más bonito? Sin duda. El postre, el cafecito y son las pláticas más bonitas y la sobremesa. Sí. Sí, yo sí quiero un hombre en mi vida que le guste comer, que lo disfrute, que le guste también cocinar. Eso estaría bien bonito. Sí, es que cocinar en pareja es muy padre. Ahorita en la última que grabaste... No, trataba re peo el marido. Me tocó trabajar con Sergio Goyri, un excelente compañero, pero trataba muy mal a la mujer. Sergio Goyri siempre hace programas, digo, papeles de malísimo, malísimo. y era una relación de pareja ya súper deteriorada, ya una pareja que ya no se amaba ni nada. Y en la otra me tocó que Lupita, pues, sí estaba enamorada, pero no quería el amor. Lupita lo gozaste muchísimo, según yo. Gozé mucho a Lupita. Porque te veía cuando subías cosas y siento que gozaste muchísimo a Lupita. Mucho a la lucha. ¿Cuáles son tus vinos favoritos? Los que más te gustan. Pues a mí estos de Llano Colorado me encantan. Sí te puedo decir que son mis vinos mexicanos favoritos. Tienen una calidad y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que ellos producen su propia uva. Ah, mira. Entonces, la verdad es que tienen buena uva, tienen calidad. tienen sus miedos, ellos lo hacen. están en el valle de San Vicente en Ensenada y de verdad que tienen un lugar espectacular. Ah, que nos inviten para ir a conocer. Invítenos, por favor, Llano Colorado, estamos esperando la invitación. Natalia se suma. Y dime una cosa, el vino tinto va con la carne. Muy rico. El vino tinto y la carne se llevan muy bien. Y el vino blanco va más con pescado, con carnes blancas, con ensaladas. ¿Y el rosado? El rosado va más como el vino blanco, con carnes blancas. Exactamente. Este está delicioso. Este está porque está muy ligerito.